Está dañada del amor, no siente ningún dolor Su felicidad terminó, su esperanza desapareció Ya no creí en el amor, su fe se le acabó Ya no creí en el amor, vive cada día en su mundo Su sonrisa, su careta, sus manetas Ay que delicia, ay que bonita hasta tu careta Le gusta bailar con sus amigas Eso le saca hermosa sonrisa Sonrisa, su hermosa sonrisa Ay que delicia Buenas noches Se mueve el rico al revés Todas las noches cantando la canción Que bailamos, nos besamos, estoy borracho Y cuando estás llorando, cerrala en tu cuarto Espero que tú cantes mi canción Nooo 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 Nooo